yepa hey hola peña que tal 6x somos peligrosos y estamos en Kerbal Space Program 2 el 1 pues no lo conocía no tengo bien claro de que va si quiera Private Division es buena marca, tiene que estar guay está cargando, tiene que haber empezado más tarde pero no pasa nada Ya va entrando en la música y venga Creo que solo está en PC Y el mando no me va muy fino Me parece que no va con mando Mejor esto lo movemos así Antes de arrancar el juego me ha dado la opción de registrarme Lo he pasado A lo mejor algún modo no estará disponible o algo Oye que vais He pasado de registrarme Porque voy a hacer un vídeo Primer contacto así, ¿no? Como siempre y ya está Pero si lo tenéis comprado, lo compráis No es que sea barato, ¿eh? Pero tendré lo suyo, ¿no? Pues lo suyo es que os registréis y todo bien, ¿no? Créditos, aluf, tal, tal, extras No, bueno, ajustes, voy a revisarlo rápidamente Lo he puesto a 4K Y se me ha puesto ratón gigante Pero el juego está a 4K Voy a revisar, es un poco raro Hostia, no sé si se estaba viendo la pantalla Bueno, el principio del vídeo es como es Se veía en mi escritorio, tío, que paquete Ahora no lo sé El ratón se ha quedado grande, es lo que hay Eh... ¿Vamos a lanzar un cohete al espacio o qué? Será algo así, ¿no? Space Program, ¿no? SpaceX Eh... Hoy se ha lanzado un cohete de Tesla De Tesla, no De SpaceX Y ha explotado Era una prueba, no había nada de dentro Pero hostia, que mal rollo Esto que van a hacer viajes, ¿verdad? De SpaceX Viajes a Marte O viajes por la atmósfera y volver Pues a mí no... Ni gratis Imagínate el pastón que va a valer eso encima Yo no voy ni gratis, nen Ha explotado No da confianza Eh... Todas las campañas, ¿qué tal? Inicen una campaña nueva Dificultad normal Normal Nombre por defecto Centro Espacial Kerbal Nombre de la agencia Vale, está bien Nombre de la bandera La bandera Esa bandera es muy plana Va a poner algo más Más alienígena o algo, ¿no? Mira el cohete de... Este era el cohete de SpaceX Ja, ja, ja Ponemos la compañía SpaceX Para que veas si explota No, no, no No, no No sé lo que ha pasado Vale, ya está Vamos a lanzar... Un cohete Con el ion más dentro No, no Él no va, eh Él no irá, ¿no? Todavía no, ¿no? Yo no... ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ser el ricachón Que un montón de pasta Para pagar un montón de pasta Y meterse en un cohete A dar la vueltecita Con el riesgo de acabar Explosionando en la atmósfera Que no habrá riesgo ¿Cuándo va a ser eso? Porque yo... El de hoy Vamos, nada más salí Ya estaba Ya se veía Que perdía un motor Otro Ya lleva mal la cosa Me tarda en cargar, ¿eh? No está en el SSD Video Introducción Lance Lance su cohete No me jodas Y los subtítulos No he mirado el español Tendría que haber subtítulos, ¿no? A ver si lo entendéis, estoy oyendo Slides Somewhere Welcome to your first day running the Kerbal Space Program This campus hosts the greatest ever gathering of astronomers, astronauts, and engineers After years of focused effort This collection of geniuses has created Several very impressive buildings We believe we have all the necessary pieces to take our first steps off the ground The best way to advance our technologies further is to get up there and learn by doing All we need now is somebody to show us how to put all these parts together Well, we also need somebody to help us out with the flying We need a lot of help, actually 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 My name is Paige, by the way Con así, ¿no? If you need any hints, feel free to visit me over Ala, qué máquina, tío Everything in there is well padded, so It's a great place to get up and running Welcome aboard Bienvenido a bordo Tío, que lo entiendo así, igual que los subtítulos, ¿o qué? Bienvenida Bienvenida Te damos la bienvenida Al Central Espacial Kerbal Es un campus Bueno, no creo que vayamos a salir de aquí disparando un cohete hoy, ¿no? Lástima Yo que quería Espérate un momento ¿Dónde están las opciones, cabrón? La nuda, teque, teque, teque Se han ajustado Se han escondido Lo tengo puesto, ¿eh? En medio, pero no salen Muy mal, ¿eh? Tenían que estar ahí los subtítulos y nada Gráficos todo, aquí no hay nada Qué raro Pues nada, no hay subtítulos Es lo que hay Vamos a ver Centro espacial Eh, igual sí que lanzamos un cohete, tío Pues estamos en todo el centro Plataforma de lanzamiento Edificio de asamblaje de vehículos Centro de entrenamiento Estación de seguimiento EV Edificio de asamblaje A ver ¡Hola, qué guapo! Cargando Eh, ¿what? Así de golpe ya, te damos la bienvenida El menú de selección de piezas Tiene que tener una cápsula De mando Y un depósito Ya está Solo eso Puedes crear varios asamblajes diferentes Cásula de mando Pam Depósito Pam Ya está Con esto ya Hombre, y esto abajo No, esto no ¿Por qué no me deja con esto? ¿Así? ¿Qué más? Este Encima del otro Doble propulsor No, no sé qué es esto El informe del ingeniero Yo me empujo a lo loco Hostia, sí que podemos lanzar el cohete de SpaceX Planificador de viaje Lanzar Punto que elija Centro de entrenamiento Espérate, tío Yo ya saco ya, ¿no? Gestor de piezas Informe del ingeniero ¿Qué dice el ingeniero? Esto va a explotar La nave tiene cápsula Pero no paracaídas Es posible que la cápsula de mando no sobreviva Pero paracaídas ¿Dónde está? ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Tío Cuidado ¿Y esto? ¿Dónde va? ¿What? ¡Pero sé que lleva cosas! Buah, chaval Esto te tiene que ir a la calle Un buen rato, ¿eh? ¡Adiós! No, no, no Eh, ¿qué es esto? Orientación del área del trabajador ¿Qué? ¿En serio? Pero si se puede poner en el puto aire Esto no A ver, ¿esto qué es? En toda la punta ¿Qué más hay? ¿Motores? ¡Hombre! Si no tiene motores, tío Tiene que llevar motores, ¿no? ¿Eh? ¿Esto lo podemos rotar? Claro Hay que ponerle más ¿Me he puesto este? Pues ese Motores diferentes Vea esto ¡Qué locura! Yo esto lo lanzo, ¿eh? Que se Esto lo voy a lanzar Motores ¿Qué más? No sé Conector de riostra Abrazadera ¡Hola! Claro Esto Esto es para lanzarlo, ¿no? Espera, tú ¡Ja! ¿Tú crees? Esto no sé qué es Bancana de motor ¿Qué es? Yo qué sé, tío Un poco random El cohete Por faena Adaptador Por abajo, ¿no? En serio Esto es muy grande, tío No me lo creo Esto es muy grande Esto es demasiado raro ¿Verdad? Pero queda bien ahí, ¿eh? Lo estoy poniendo todo Y de aquí veremos Desacoplador de etapa ¡Hala, hala, hala! Esto es para cohetes Esto, ¿esto qué es? Esto es para cohetes gigantes Esto para mí no es, ¿eh? Este, pequeñito Yo qué sé, tete Protector de aire Hostia, tío Qué locura, ¿eh? Moraría Alas, hombre Tiene que tener alas, cabrón ¿No? Nariz cónica Arriba el toro No, ahora no se puede poner la nariz, tío Ahora la nariz No, como está esto Es redondo ¿Qué más da? El mío va redondo, ¿eh? Este va redondo y huela, ¿eh? Te lo digo Este no lleva nariz Lleva cuernos No, 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 no lleva No lleva Este no lleva Toma de aire ¿Pero qué dices, tío? Si esto es gigante Dios mío La toma de aire Vale, esto Esto va a volar ¿O qué? Odio la ala La ala, ala Ala, ala, ala Pero qué pedazo de ala Esto no es para un cohete normal, ¿eh? Toma ya Bueno, el cohete, tío ¿Esto va a volar o qué? Ya está, ¿eh? Me parece que hay cosas que no Pasta de aterrizaje ¿Qué va? Aquí no hay nada La rueda No, claro Es que, joder Me molaría ver una Electricidad ¿Batería? Qué locura, tío Módulo de batería recargable Panel solar Panel solar Por aquí o dos Qué locura, nen Comunicación Comuníquense Para que avisen Utilidad, hombre Claro, el paracaídas Decía que tenía que llevar Un paracaídas aquí arriba Quiero curón A ver El informe del ingeniero Que dice La relación de empuje A peso Es inferior a 1 La nave No abandonará La plataforma De lanzamiento ¿Eh? O sea A ver Lanzar Que no sale, ¿no? Todo listo Espérate tú, chaval Que no abandonará La plataforma Me han dicho ¿Cómo que no? Ya me ha picado ¿Cómo que no? Esto vuela por mis huevos O sea Que pesa mucho Y como lo hacían Más ligero, tío Unas indicaciones El panel de vuelo Contiene los controles Bueno Que encima Tengo que hacer algo yo Esto no va solo Acelerar O pausar el tiempo Abajo, ¿no? Ahí Aquí No ¿Qué? Oye, vete a la mierda Ya me está tocando los huevos Antes de empezar Hay que aprender un poquito las cosas Turista de etapa Muestra el orden Muy bien Aquí no hay etapa No hay nada Si desea aprender a volar En un entorno simulado Y seguro Ve al centro de entrenamiento Sí Hemos empezado mal ¿Vale? Quería empezar ya a saco Pero bueno 10 minutitos enseñando Pero vamos a tener que ir Al centro de entrenamiento Pero primero voy a ver Si esto vuela Hombre ¿Qué pasa? No voy al centro Estamos listos Para salir volando Adelante Tenemos esto Que es vuelo Esto que es mapa Estación de seguimiento Pam, pam Por dos No, por dos No, por uno Velocidad por uno Arriba, güey Bajo los Los grados Esto va con las teclas ¿Vale? Con las teclas Muevo Un poquito Los grados de la nave ¿No? Los grados de la nave 22 ¡Adelante! ¡No! ¡No! ¡Que se ha caído! ¡No! ¡Pero ni el adelante Ha servido! ¡Lol! Mira, eh Se ha quedado aquí Se ha desmontado La mierda ¿Por qué se ha caído De la estructura, tío? Mira, eh Los grados Aquí estamos Volviendo los grados ¿Vale? Será cabrón Tenía razón el ingeniero, eh Que no va a salir Ni de la plataforma Lanzamiento Mierda Quiero ver arriba Lo que ha pasado Si tu nave Aterriza o tal Sí, sí, sí La tripulación No, mejor que no, eh Mejor que no haya Se ha roto Antes de salir Vale, fin Vamos a A ver Revertir ¿Qué es revertir? ¿Volvemos? Le voy a dar más rápido Igual es que he tardado mucho Había una arandera Por ahí Que estaba sufriendo He tardado mucho En darle, eh A ver ¡Sal ya! No, 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 no No, no, no ¡Eh! ¡Eh! ¡Tirame arriba! ¡Tirame! ¡Mierda! Espera, espera, espera Es que no No le da el espacio No le da el espacio Que es para arrancar Ya verá Espérate, espérate Último intento, eh Hay que darle al espacio Del tirón O sea, adelante Y darle al espacio Para que estén metiéndole Los motores Tenía que haberle puesto Más motores No sé si se podría ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Vuelta! Habrá explotado Y todo Venga Space X Se ha ido de madre Volver al EV Pues Simulador de crear Tu propio cohete, tío Pues ponerle otro nombre, ¿no? De cohete simulator ¿Qué ha pasado aquí? Es que Es que la aleta esta Fuera Fuera aletas ¿Esto? ¿Esto qué era? Aquí lo que voy a poner Son motores a saco Un momento, eh Solo ya lo voy a hacer a saco Es por Curiosity Voy a ponerle aquí Más motores Pero abajo, cabrón Si no está ni pegado Vamos bien Motores, tío A saco, tío Motores Este es lateral ¿Qué motor lo has puesto? Es que, tío Hay que saber Que están montando, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Un motor Un turbo ¡Uy, al ver! A ver esto qué es He hecho un turbo Ah, no Que se ha ido solo él ¿Qué dices, tío? A ver Ni puto caso Tío, dale al play, cabrón ¿Qué pasa? No, eh Este no, dice Esto solo no Esto solo no va a ningún sitio Vale, da igual Vamos a ver Cómo se hace Centro de entrenamiento Nada como el espacio No chocarse contra la superficie Peculiaridad de las órbitas Transferencias orbitales Aquí varias opciones Saldrán los subtítulos O saldrá escrito Lo que hay que hacer Store de piezas Uf, tirón Chipa, chipa Tirón Cómo funcionan los cohetes En serio Así, no Bueno Hay que venir Al centro de entrenamiento Y empezar bien Aprendérselo bien Cómo va a montar el cohete Y lanzarlo Y no hacer lo que he hecho yo Así a boleo No es subtítulos Tío Pero bueno Con unos buenos dibujos Hay que verse todo esto Está bien así En plan vídeo Mola Es que eso no tiene alas Ni nada Yo es que quería hacer Un engendro raro Muy pro En realidad Haciéndolo sencillito La punta Pablo Otro Y un par de motores Ya hubiera valido Uno así sencillo Pero claro Me ponen ahí Todas las piezas Y me he vuelto loco Quería ensamblar ahí Demasiadas cosas El cabezal Me paran Hay una anilla En medio No se habrá que montarle Todo eso Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Parece que no, pero cada vez llevan más cosas. Siguiente. Hasta ahí llegamos, pero es que más cosas, no solo eso. Dice, llegamos, venga, hazlo listo. Hace eso, listo. Es sencillo, hazlo listo. ¿Ves? Sencillo. Usted lleva alas y todo, ¿eh? Por eso. Parece sencillo, pero no lo es. ¡Qué guapo! ¿Qué cabina tiene? ¿Qué cosas? Ah, te damos la bienvenida. Una vez que la han montado, ¿no? Luego hay que lanzarlo, ¿verdad? Rotar la cámara. Esto sí ya lo tengo hecho. Acercar, alejar la cámara. Correcto, esto es. Venga, lánzalo. Adelante y hay que darle al espacio, ¿no? No hace falta. Ya va. ¿Quieres espacio? Nada. Estos los grados. ¡Ahí no! ¡Para el otro lado, para el otro lado! ¡Para el otro lado! Pues ya está, ¿eh? Una vez que lo montas bien es fácil, coño. Haciendo a mil metros, luego aprenderemos algunos controles. ¡Oh! A ver, más de lejos. ¡Space X! ¿Pausa? ¿Por qué pausa? ¡W! ¡Hostia! Y ese. ¿Dónde está China? Vamos a China. ¡Oh! No, no puedes bajar al planeta otra vez. No te dejan. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿O dónde está China? ¿Qué llevo una central nuclear? No, hombre, no. ¡Hombre, no! ¡Hombre, chinos! ¡Oh! Pues el presidente no es. Oye, me puedo chocar, ¿eh? A ver. Si ya lo hago, mira. Mira cómo voy para abajo. Hacia abajo. Hacia un lado. Hacia el otro lado. ¡Oh! Hacia arriba, hacia arriba. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hostias! Que no, ¿eh? Que no llegamos. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mierda! Ya la cago. No es un avión, ¿vale? Todo le cuesta. No he hecho el tutorial. Vale, da igual. Aquí te enseña, ¿vale? Hay que hacer esto. Pero espérate. Espérate. A ver. Es que, claro, te lo meten todo, tío. ¿Auto sabe? ¿Auto sabe? ¿Lo sabe o no sabe? Joder. ¿Dónde va a cargar esto? Tiene que haber empezado una nueva, tío. Por lo menos quiero empezar un cohete nuevo. Simplemente el... ¡Hola! ¿Qué tal? Este no se ha quedado esto aquí, tío. ¿Qué tal la mierda? Eh... ¡Chup! Aquí. A ver. Para eliminar las piezas, tío. Hola, ¿qué tal? Dios mío. Pero es que todo lo que he puesto... Elimina todo. Elimina. 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 Eh... Me estaba... A ver. Eh... ¿Qué me dice ese...? Rotar y trasladar... Anclaje de ensamblaje... Hostia, que había que... Es que no estaba anclado, ¿no? Ensamblaje de lanzamiento. ¿Qué dice, ingeniero? La nave no cuenta con una pieza de mando, por lo que no se podrá controlar tras el lanzamiento. A ver. Eh... Tiene que haber... El acoplamiento, ¿no? No, esto no es. La estructura, ¿no? Claro. Ya está. Hasta aquí el día de hoy. Darle al like y suscribiros al canal ahí para no perdernos de vista a... Yeah. Comentar lo que sea ahí abajo y compartirlo hasta el infinitro. A ver. Que se me olvida. Tengo una copia al juego, ¿vale? ¿Están enganchados? Tengo una copia. El primero. Solo hay una. Lo cierto. El primero que venga... Y diga, me gusta el juego. Voy a hacer un pedazo de cohete que te vas a cagar. Dios mío, ¿qué es esto? Esto no queda uniforme. Esto no queda bien. Me gusta el juego. Quiero una copia. El número es el 7. Que es tu cumpleaños. Oh, oh, oh. Y ya está. El que venga... A la gabina, tío. Cápsula. Gabina. Bueno, gabina es con personas. Paso. Paso. Paso de personas. Aquí no. El primero que venga... Mensaje directo o privado en Twitter. Que diga, soy tal persona en YouTube. Me gusta el juego. Lo quiero probar. Lo quiero tener. Probar, no. Te lo va a quedar. Pues ya está. Va él. Dios mío, pedazo de motor. Venga. No me jodas. Esto mismo. Ya está. Tiene que volar. ¿Qué dice el ingeniero? No dispone de antena. Vale. Puede perder una antena. Una antena es fácil. Una antena. Vale. El que le guste el juego, ya sabe. Corriendo. Solo va a ser uno. Comunicación. Venga. Una antenita, ¿vale? Por si tiene que decir algo. ¿Qué más, ingeniero? Le he puesto una antena ahora mismo, tío. ¿Tienes que desactualizar o qué? Ay, mira. Te lleva al sitio, eh. No cuenta con una pieza de mando, por lo que no se podrá controlar tras el lanzamiento. Que sí, hombre, tío. ¿Cómo que no? ¿Una sonda o qué? ¿Una cabina? ¿Un rover? Eh, sí. Esto no es ya. Mentira. ¿Cómo? Actualízate. Mentira, eh. Este nos está trolleando. Le acabamos de poner una antena. ¿Quieres otra? Uy, que lo movemos. Vale. Venga, esto se lanza, tío. ¿Ahora sí o no? Consume carga eléctrica. No funcionará ninguno de ellos. Tiene carga, ¿no? ¿Carga eléctrica? ¿Tenemos carga eléctrica o no? Oye, ¿dónde está? Que lo deja afuera. Gilipollas. Lo hemos dejado afuera, tío. Lo hemos dejado allí. Pero, ¿pero qué dices, nen? Vale, este juego no es el mío, eh. Recuperar vehículo. No, no, no. Vaya, tela. EV. Y ahora no hay nada. Tío, ¿qué ha pasado, nen? ¿Qué es eso? ¿Por qué es todo así? Orientación del área de trabajo. Bueno, peña. Yo qué sé, tío. Nos hemos cagado. El rollo es poner esto. Poner una cápsula. Y poner un motor. Tampoco te pase. Uno que le quede bien. Ya está. Esto, ¿qué pasa? Ha lanzado. Ya sé poner en la estructura. No le hace falta estructura. Está aquí ya. Ya está. A ver. Vámonos. ¡Míralo! Ya está, coño. Esto era fácil. Guau, qué bien suena, eh. Ola, mira, mira. Mira el motor. Ya está. ¡Oh, no, 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 no! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ola, ola, ola. Gira esto, gira esto. Ola, el motor este. Esto sí que es manejable. Qué locurón. No. Que se ha quedado sin. Se ha quedado sin. ¿Qué le ha pasado? Oye, pero no va para abajo, eh. Ha salido fuerte, eh. Es fuerte, eh. El cohete es fuerte. Se quedó sin combustible. Mira, al menos lo he lanzado. Se quedó ahí flotando el cabrón. Qué cojones, güey. Ingeniero, dime algo. No tengo gasolina, ¿no? No tengo nada. ¿Qué puedo hacer? Nada. Depósito. Cápsula y motor. Qué poco combustible, ¿no, cabrón? Hemos lanzado la nave, tío. Ya está. Objetivo cumplido, nen. Me piro. What? Auto Eva Ground. Ey. Que iba dentro. Pobrecito. No joda, güey. Mi kerval iba dentro. Pobre. Hola, se va a matarte, este. Tío. Míralo. Hola, tío. Qué cabrón. No me joda. Bueno. Está cayendo, eh. Mierda. Tremenda hostia, güey. No, pero no mueren, ¿no? No, no, no. Aragua, 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 aragua. Se ha salvado, se ha salvado. Está vivo. Está vivo, está vivo. No ha pasado nada. Ala. Pues nada. Si os gusta, ya sabéis. Hasta aquí el día de hoy. Date un bañito. Joder, eh. Los cohetes. Cuidado, SpaceX. Adiós.